Contigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real Y no te lo voy a negar, no te puedo sacar de mi mente Quisiera volver otra vez, y dártelo una vez más Yo no te pienso quitar, tú eres mi visión Y una vez más, esto con nosotros Adictiva, me dejaste con las ganas de probar más de ti Tú eres tan adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti, te desvisto Baby yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado, yo adentro de ti encerrado Bebecita tú me tienes enfermo, hoy si no estás saques un infierno Y no prendemos en llamas, y tú gateando en mi cama Yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo me llama Tú eres tan adictiva, me dejaste con las ganas de probar más de ti Tú eres tan adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Y yo te traje el sabor Oh, 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 oh ¡Gracias!